Bien, tienen la oportunidad ahora de hacer cualquier tipo de pregunta que quieran hacerme sin importar lo que sientan. Pregunten, la vemos siempre dentro del marco del respeto. Siempre dentro del marco del respeto. Hacen las preguntas y le vamos a dar la respuesta. Bien, quiero dirigirme a los seguidores de Ramfi. Quiero dirigirme primero con algo que he escrito y luego voy a plantearle mi exposición y mi inquietud para con ustedes y para con el candidato, advirtiendo que cualquier postura que yo pueda asumir en nada me compromete políticamente con Ramfis Domínguez Trujillo. Como le he dicho siempre, no me desagrada, pero yo no soy ranfista. Otra vez, no me desagrada Ramfis Domínguez Trujillo, pero yo no soy ranfista. Como tampoco soy lionelista, para lo que andan diciendo que estoy recibiendo dinero de Lionel, a mí nadie me paga. Todo lo que yo hago, lo hago por convicción. Yo no soy un periodista por encargo. Yo soy un periodista por convicción. Que creen la ética periodística antigua. El periodista busca la noticia, no el dinero para ser notista. Yo tengo mi propio trabajo y tengo mis propias entradas, sin necesidad de vender mi conciencia, ni vender mi lápiz, porque lo único que yo tengo es mi nombre. Y en 43 años he dado muestra inalterable de pulcritud, de seriedad y de sinceridad con la gente que me sigue. Dirigiendo radio, televisión, periódico, emisoras cristianas, emisoras adentro y fuera de la República Dominicana, dirigiendo emisoras en Estados Unidos, en Canadá, sirviendo de corresponsal a medios internacionales importantes como BBC de Londres, Radio Netherland, en Hilversum Holanda, Radio Habana Cuba, Radio Rebelde, en todos esos medios trabajados del universo, leyendo noticias, noticiero de primer orden en Dominicana, y nadie puede señalarme. Fui muy amigo del presidente Balaguer, como lo fui de Magruta, como lo fui del presidente Antonio Guzmán, de Peña Gómez. Soy amigo de todos, pero voy a enfocar a Ramfis desde mi perspectiva y voy a darle algunos consejos a los seguidores de Ramfis para que no cometan el error que hoy está cometiendo Gonzalo Castillo, que los hombres que lo rodean, en vez de sumarle, le están restando y le están dividiendo. Entonces, no quiero que Ramfis, que es el menos contaminado ahora, entre muchos que no están contaminados y que son sangre nueva, y pienso que le voy a dar un consejo a los Ramfistas para que lo que entiendan un poquito lo tomen, si quieren realmente ayudar a su líder y a su candidato. Pero vamos primero a enfocar y prestenle atención, de acuerdo vaya yo bajando la lectura de lo que hemos escrito. Dice, el fanatismo, como sabemos, no es algo del pasado y no siempre conduce a la violencia. Hay mucho fanatismo hoy día en la política mundial, sobre todo en naciones del tercer mundo, regidas por dictaduras que se aferran al poder en medio de una ola de aplausos de sus simpatizantes. No hay dudas de que se requiere cierto grado de fanatismo para aplaudir a un dictador, para aplaudir la censura, para aplaudir el encarcelamiento de personas solo por sus ideas, para aplaudir a regímenes que no permiten a sus pueblos elegir sus destinos mediante las urnas a través de un sistema político de alternativas múltiples. Hay fanatismo también en la política de naciones del primer mundo, en las que la violencia tiene muy poco espacio, pero lo tiene, y puede ser alentada por los discursos de ciertos líderes poco conscientes de su alta responsabilidad. El fanático, además, es rechazado por la gente inteligente, y sea de derecha o de izquierda, empeora y hasta enloquece cuando se percata del rechazo. Existen diversos distorsionadores de la conciencia electoral a la hora de ejercer el derecho político y constitucional del sufragio para elegir a quienes gobernarán el país como la venta del voto en dinero o especie, incluyendo la esperanza de trabajo futuro. En los últimos años, en un contexto de alta polarización, hay un distorsionador que viene en peligro y vertiginoso aumento, enemigo de la conciencia electoral y de una sana y madura democracia, el fanatismo político. Los fanatismos políticos enseguecen la razón, enajenan el sentido crítico y los elementos de juicio que debemos tener para elegir a las personas más expertas y probas y por contera caldean los ánimos, exacerban los odios hasta llegar a instigar a la violencia que incluye la persecución de las personas que no comulgan con las creencias y opiniones que adoctrinan sus credos. Preocupa que desde la óptica del fanático, la mirada objetiva de quienes analizan a profundidad la tesis de los candidatos en contienda sirva para que éstos sean estigmatizados y vistos como enemigos si sus comentarios no favorecen a sus líderes con ribetes de caudillos. El fanático político ve lo que quiere ver en sus caudillos, bondades inexistentes y peor aún, en medio de la podredumbre política, funcionarios destituidos y condenados por la justicia, por inmoralidad administrativa y desfalco del erario, hacen el elogio del avivato, cual virtuoso. Más peligroso aún es cuando el fanatismo político se añade el fanatismo religioso. Hoy pululan grupos que fungiendo de cristianos y camuflándose en una falsa espiritualidad tienen todos sus intereses puestos en lo terrenal, acompañando a nefastos políticos, sino es que ellos asumen el liderazgo para obtener réditos políticos y económicos en nombre de Dios. Ninguna ideología política justifica ni el fanatismo ni la violencia psicológica o física. Tampoco se justifica un voto amañado por un candidato no probo para obtener luego favores non santos. Bien, dicho esto, entonces entremos a analizar lo que nosotros estamos viendo en función, si el señor director entra a estudio, en función, lo que nosotros hemos visto, en función de lo que es el grupo granfista en estos días. En el día de hoy salió en el internet una nota de Ernesto Selman que dice Aclaro que Domínguez Trujillo no es candidato del PNBC RD, es un grupo del partido que lo quiere presentar como precandidato. No apoyo ese proyecto por mis íntimas convicciones y porque sería inconstitucional. Busco construir algo nuevo. Apoyo la institucionalidad democrática. Esta es una nota del señor Ernesto Selman de su Twitter, lo publicó esta tarde. El señor Selman no hace mucho había renunciado del PLD y ahora aparece en el PNBC y no bien ha entrado y ya comienza a atacar a Ranfis Domínguez Trujillo. Bien, los ranfistas han estado trabajando pero sueltos. Ranfis perdió mucho tiempo. Se lo hice saber a su asistente y se lo hice saber a otros hombres de su grupo muy cerca al candidato presidencial, Ranfis Domínguez Trujillo. El problema ahora no es si Ranfis ha sido reconocido por la Junta Central Electoral o si la Junta Central Electoral se ha dilatado para luego darle un golpe bajo a las pretensiones de Ranfis Domínguez Trujillo. Mientras esto sucede, van a aparecer personas como el señor Selman que van a comenzar a descalificar a Ranfis Domínguez Trujillo porque el problema no es que Ranfis Domínguez Trujillo participe en la terna para la presidencia de la República Dominicana sino que los votos no den y haya que ir a una segunda vuelta y en una segunda vuelta entonces Ranfis barrería con todo y eso no lo van a permitir los dirigentes tradicionales políticos dominicanos. Entiéndase, la gente del PRD, la gente del Partido Reformista, la gente del PRM y la gente del PLD ¿Por qué? Porque ellos se apandillaron, como hemos hablado y aparte de que se han apandillado, crearon lo que se llama carteles para desfalcar totalmente a la República Dominicana y todo lo que signifique crecimiento del país en materia económica. Cuando yo emito un juicio, cuando Selman emite un juicio, cuando Juan de los Palotes emite un juicio, los ranfistas, en su mayoría, le caen como los pavos a quien emite el juicio y es un craso error. Ayer, cuando yo visitaba con mi hermano David al reverendo Rubén Díaz, que es uno de los hombres con el mayor potencial de experiencia en elecciones ganadas, yo le preguntaba ¿Cuál es el secreto ahora que usted está enfrentándose a casi todo el andamiaje político de Nueva York buscando la posición que deja uno de los congresistas por un asunto de salud, José Serrano? Y Rubén Díaz nos decía a David, a Máximo Padilla y a mí que él no le contesta al adversario porque si le contesta, lo que hace es que pierde energía y pierde la publicidad que ese adversario hace a su favor aún sea negativa. Cuando yo venía con David a la residencia, le planteaba la importancia de lo que había dicho el reverendo Rubén Díaz y que esto podría servir como un puente de apoyo para compartirlo con los seguidores de Ranfis, Tomínguez, Trujillo o de cualquiera de los muchachos llamados Sangre Nueva no Sangre Nueva del PLD porque este hombre, Gonzalo Castillo no es Sangre Nueva Gonzalo Castillo ha sido un depredador y ha sido un desfalcador del erario público dominicano apadrinado desde el palacio y apadrinado desde el partido. O sea, en todo lo que estamos pasando los dominicanos, Gonzalo Castillo ha estado presente. En lo que ve, en el soborno de Odebrecht, él estuvo presente. En las sobrevaluaciones de obra, Gonzalo Castillo estuvo presente. En el caso de Catalina, Gonzalo estuvo presente. En la quitadera de visa, Gonzalo Castillo está presente. Fíjense que está en campaña, pero no habla de venir a Nueva York, de ir a Puerto Rico, de ir a cualquier sitio donde hayan dominicanos que tenga que ver con Estados Unidos. Entonces, un candidato presidencial que de entrada no tiene visa para Estados Unidos ya tiene un problema porque él no es Sangre Nueva. Él es continuidad de lo peor, de lo peor que le ha pasado al país. Entonces, tenemos a Ramfis Domínguez Trujillo que no ha ocupado ninguna posición política históricamente hablando y tenemos a otras personas. Así como apareció el señor Selman, van a aparecer otros que son Sangre Nueva que ven a Ramfis como un obstáculo y lo van a golpear. Entonces, usted no puede hacerle coro a quienes adversan a Ramfis sino aplicar con Ramfis Domínguez Trujillo el principio de la hormiga. Trabajo en equipo haciéndose de la vista gorda pero observando o bien sea. La hormiga llega a un punto y se topa con un grano de azúcar. No se lleva el grano de azúcar. Topa el grano de azúcar y lo lleva en sus antenas que son radales y le va informando a todas las hormigas a todas las hormigas que va encontrando en el camino que hay un grano de azúcar que debe llegar a su panal hasta que esa hormiga que fue la primera llega al panal y se topa con la hormiga reina y esa hormiga reina recibe la información hasta que llega el grano de azúcar al panal y se procesa como alimento futuro pero hay que procesar todo hasta llegar al destino para luego entonces comenzar la batalla comenzar la guerra. Tú no puedes pelear porque yo dije una cosa y usted comienza a insultar. Ahora lo que se necesita es sumar y multiplicar mientras el enemigo resta y divide que es lo que está pasando en el PLD mientras el Pachá pelea conmigo se enfrenta a miles de seguidores que yo tengo pero no bien pelea conmigo pelea con Anthony Romeo Santos y Anthony Romeo Santos tiene 100 millones de mujeres que lo siguen y en la República Dominicana de 11 millones de dominicanos que somos hay 7 millones que siguen a a a Romeo Santos un ataque por parte del Pachá a Romeo Santos en un momento político se traduce como un fo o un no a Gonzalo Castillo en vez de sumarle el Pachá le está arrestando los hombres que rodean al Pachá en vez de sumarle a Gonzalo Castillo le están arrestando en el caso de Ramfi Domínguez que tiene en contra primero presentó su partido a la Junta la Junta no lo reconoció pasó al PDI no se llegó a un acuerdo al final Ramfi tiene que abandonar el PDI se toma un tiempo largo y luego aparece esta semana en el PNBC con una crisis el PNBC o sea en la buena intención de Ramfi y Domínguez Trujillo han habido una serie de escollos que se han presentado en el trayecto hasta llegar a la Junta que todavía no se ha llegado a esa parte entonces quedan 27 días no hay un empadronamiento real 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 que nos dé una información estadística que diga Ramfi Domínguez tiene dos millones de dominicanos empadronados de los dos millones de dominicanos empadronados hay tantas mujeres tantos ancianos tantos adolescentes tanta gente nos va a aportar el internet entonces ese dato no se tiene hoy 27 para octubre 27 que es cuando cierra todo él tiene un mes entonces usted que me vive acabando cuando yo digo cualquier cosa o que acaba a David o que acaba Juan o que acaba Pedro o que acaba Alpachá no olvídese de esa gente lo suyo es sumar y multiplicar aplicar el principio de la hormiga que le acabo de exponer y comenzar a convencer gente para que se empadronen y crear un plan B por si cuando llegue a la Junta Central Electoral el candidato y lo rechazare la Junta entonces esperar la orden que emane del líder Ramfi Domínguez Trujillo y proceder entonces en el plan B para apoyar a los candidatos de esa agrupación de él que él señale para llevarlo al sol y entonces gobernar tratar de controlar si no se logra la presidencia tratar de controlar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para balancear la situación del país y cerrar el camino para que continúe el atrocino que le estoy diciendo a los seguidores de Ramfis que dejen el fanatismo y sean más prácticos sean más equipo en favor de su líder no dejen que se lo lleve el demonio a cualquiera que critiquen a Ramfis no importa que digan lo que quieran mientras más hablen de Ramfis a favor o en contra más suena el nombre la misión suya si a usted le interesa que su líder llegue a la presidencia es sumar gente al trabajo porque se va a necesitar gente para supervisar las mesas electorales se va a necesitar gente para supervisar a los compañeros que estén trabajando dentro de las mesas electorales se va a necesitar personal para llevar agua llevar sándwiches llevar información llevar un documento transportar un documento buscar un documento y para eso se necesita disciplina disciplina le pongo otro ejemplo como el de las como el de las hormigas la abeja reina no es una abeja hembra es una abeja hermafrodita que tiene ambos sexos y que proviene de un zángano los zánganos no trabajan porque solamente fecundan a la que ya se escogió como abeja reina mientras que las demás abejas salen alivar para luego llevar el polen al panal y procesar la colmena donde tenemos que aplicar el principio de la colmena convertirnos en zánganos y en obreras a tiempo completo 24-7 para que el trabajo de Ranfis Domínguez Trujillo pueda superar los 27 días contra reloj que tiene a partir de esta hora que son las 10 y 5 minutos de la noche cero polémica cero desastre cero dimes y diretes y trabajar más en función del enfoque para alivianarle la carga al candidato cuestión de que cuando se llegue a la junta central electoral por el PNBC o por el que sea la junta y los directivos de la junta entiendan que realmente Ranfis no es un invento es una estructura real con un marco de seguidores auténticos que reúnen las condiciones y las cualidades de un trabajo de equipo disciplinado entonces esa disciplina que yo le estoy planteando a ustedes es la que va a ayudar a Ranfis primero a proyectar fuerza y a proyectar crecimiento rápido número uno número uno tenemos que ver cuál es el programa de gobierno de Ranfis se toma el plan de gobierno de Ranfis Domínguez usted se va a su computadora o se va a su Facebook o se va en las redes que usted tenga cuánta gente usted tiene toma el link y ese link usted se lo va a mandar a todos los seguidores que usted tiene en vez de estar peleando conmigo usted le va a regalar a Ranfis hora y media media hora en la mañana media hora al mediodía y media hora en la noche antes de acostarse para mandar todo el material que vaya procesando el candidato le están mandándose información por internet le están mandándose información por el messenger le están mandándose información por el teléfono si va donde la familia usted hace un rastreo hace un rastreo y encuesta a ver dónde está flojo en la familia y el que esté más flojo entonces se le explica el por qué el candidato que usted le va a proponer es la pieza explicándole con seriedad porque recuerde que hay libertad de expresión y hay libertad de escogencia nada de polémica principio de la hormiga principio de la abeja recuérdese que mientras más alto vuela el águila y se eleva siempre regresa a su nido con precisión cero polémica si quieren realmente ayudar a Ranfis domínguez trujillo entonces tienen la necesidad la necesidad de trabajar en equipo cero polémica con nadie es procesar procesar y procesar Ramón Elisandro Torres Echava Rías que nos escribe desde Santiago de Chile pregunta cómo me puedo empadronar bien Ramón si el consulado dominicano en Chile tiene una oficina de la junta central electoral entonces te presenta ahí si hay votación para dominicanos en Chile entonces vete al consulado o llama al consulado y que te oriente en donde te puedes empadronar para que pueda votar el día de las elecciones el padrón de la junta tiene que coincidir con el padrón que tenga Ramfis, Dominguez, Trujillo en Santo Domingo entonces eso es lo que hay que hacer buscar las amistades buscar los amigos tú te empadronado sí ¿por quién te voy a votar? no yo voy a votar por el PLD no, no, no mira lo que conviene es esto por esto por esto por esto por esto entonces lo convencen no te empadronado lo acompañan buscan la manera de que esa persona se empadrone sumar 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 le voy a hacer una historia breve a los le estoy hablando a los ranfistas sea cero polémica cero dime y direte dicho eso no va porque solamente tienen 27 días y en 27 días ustedes no logran crear una estructura disciplinada y robusta no hay nada que buscar porque el juego se puede trancar después del día 6 y lo vamos a ver en el próximo en el próximo tema sobre los militares que voy a hablarle algo de eso fíjense qué pasó cuando Hirohito ganó en Japón después de la de la bomba de Hiroshima y Nagasaki Hirohito se dirigió al pueblo japonés y le dijo sé que hay que trabajar ocho horas diario y se pagarán ocho horas diario a pesar del desastre en que las bombas han dejado a nuestros pueblos sumidos solamente voy a pedirle a los japoneses un solo favor trabajen las ocho horas que establece la ley y que pagará el gobierno del Japón y regálenle al Japón dos horas más sin cobrar pagaban ocho horas y los japoneses le regalaban al gobierno del Japón dos horas hoy gracias a esa idea del mariscal Hirohito el pueblo japonés es la potencia que es siendo un pueblo pequeño ¿por qué lograron eso? por un asunto de disciplina por un asunto de coherencia porque no desenfocaron la meta no se enfocaron en enfrentar a los Estados Unidos que había lanzado la bomba en Hiroshima y en Nagasaki la meta de Hirohito era hacer de su pueblo destruido por dos bombas una potencia mundial que las respetaran en todas partes y se logró hasta el extremo que en el siglo pasado el 90% de los productos que salían al mundo decían Made in Japan ¿recuerdan eso? debajo de la lata en las sardinas en la ropa en los tenis en las baratijas entonces tenemos que aplicar ese principio sin polemizar tienen 27 míseros días para aclarar todo y aparte de esos 27 días tienen en contra el silencio de la junta todos los millones de Danilo Medina y su grupo todos los millones de los préstamos que están en ese grupo que ustedes vieron la lista que le pasé el miércoles y todavía falta gente entonces todo eso todo eso es lo que hay que enfrentar el temor de los partidos grandes es una segunda vuelta no creo que nadie gane una primera vuelta en Dominicana con la crisis política que hay con el desencanto que hay la gente se jartó del PLD quiere salir del PLD pero tiene que luchar mucho porque el pueblo no tiene conciencia si usted no se ha empadronado usted va a una junta central electoral de su pueblo y va y se empadrona si no se ha empadronado usted va al internet detrás de su cédula detrás de su cédula atrás hay unos códigos y hay un número usted va a la página de la junta central electoral con su cédula en la mano pone su nombre luego pone su número le va a pedir el código de atrás entonces pone ese código y le va a decir si usted está o no empadronado creo que la junta también está permitiendo empadronamiento por el internet o sea que tienen todos los mecanismos la página de la junta jce.com.do jce.com.do y buscan entonces empadronamiento o cédulación y ahí van a encontrar la información todo eso es parte del juego todo eso es parte del juego no polemicen tienen 27 días Ramfis no tiene una estructura sólida todavía no hay un equipo de gente que uno pueda decir esto es esto es nada más se conoce a Ramfis pero hay que crear un equipo fuerte trabajando como las hormigas trabajando como las abejas trabajando como las moscas trabajando como los mimes que caen por manadas por cantidades excesivas para poder ayudar al candidato y mandarle un mensaje a la junta y luego entonces que se defina lo que él determine inmediatamente la junta le dé el visto bueno y luego la junta le dé la junta le dé la junta le dé